Por favor, mirad... es muy fácil es muy fácil María Juan Juan Raider eh María tiene que pillar a Juan ¿vale? María tiene que pillar a Juan y entonces ¿cuál es lo que hace? porque antes que hemos dicho de pararnos Cuba tal y igual lo que hace es que uno detrás de otro uno detrás del otro para acá tú vienes por aquí tú lo vas a pillar y ella lo que hace es que se pone aquí delante y entonces ella que es Sonia sale por aquí y viene por acá o lo que sea si Sonia viene para acá y al verle ponerse como ha hecho el lance se pone aquí detrás tiene que salir y mira ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿que es lo que no se puede hacer? ¿en serio? lo que no se puede hacer entre vosotros dos ya sabéis la pareja es que no corre el aire o sea que esté junto pero aparte de eso lo que no se puede hacer es que ella me tiene que pillar y yo me pongo aquí delante me pongo aquí delante fintando no, ni me pongo aquí detrás fintando o cambiando de sentido ¿por qué? porque lo confundes a ella cuando pasas por detrás o pasas rápido o te pones y sale ¿de acuerdo? ¿lo entendés? y también que lo interesante es que esto sea rápido si alguien llega por tú me tienes que pillar a mí y yo me voy a ir no tiene sentido te queda el que se ha ido se queda y te pide a mí si empiezo a dar vueltas a dar vueltas y no sepa la dificultad o sea el que dé una vuelta entera o que hace una vuelta se queda es que no ha entendido el juego esto es cambiar ¿lo entendés? pues venga vamos a la misma eh... ¿como era Isma? no es como estaba ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¡Viva Villa María! ¡Vamos! ¡Viva Villa wygląda! ¡Viva Villa María! ¡Viva Villa! Otra cosa que no vale sonr大itos Otra cosa que no vale yo voy para acá, para acá, para acá pero yo no me he parado aquí adelante tú no tienes que salir de cualquier manera ¿mas ver si hay que salir hasta que uno no se quiera parado no sale yo de allá no sale porque yo vengo por aquí y el otro ya sale por aquí porque en muchos casos lo que hace el otro es que se va aquí y ese se ha ido eso no va, ¿de acuerdo? sí, lo digo para que no os levantéis, lo digo justamente por eso y tampoco uno de vosotros ha pintado, igual que no pintéis aquí y a la campaña que hay a la campaña aquí ya ha ga gané al volte, volte le hacía gané al metro 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 Este año puedes subir la escalera a bajarla sin problemas. Vete por el ladillo. No abuses. No abuses. ¿Por ahora? Juan, que no lo pilla, ¿eh? Juan se asusta, se asusta. Se asusta Juan con esto, ¿eh? Juan se asusta, se asusta. Juan se asusta. Juan se asusta. Francia están en la gente. Quuden a la gente. ¿Escalировó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, María! ¡María ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, paramos. Es un segundo, paramos. Alonso, quedaros en el centro. Esa pareja está muy junta, que también se me está a pillar. Vosotros desde aquí. La pareja de Cristina y el otro. El de la Universidad de Granada, que no sé cómo te llaman. Sonia y... Vosotros dos. ¿Quién es la misma idea de Sonia? Pues he dicho que Cristina no. El de la Universidad de Granada. Vosotros dos. Tú la pillas a ella. Tú la pillas a ella. Y vosotros también. Dos parejas. No, tú con la tuya. Alonso. Alonso, tú con la tuya. ¿Quién estabais antes? Sí, sí, Rocío. Rocío, Alonso. Y Sonia y el otro. Pero que no sé... Venga, pues venga. Pues venga, vamos. Ahí falta uno. Tiene que haber dos parejas. Y Ahí está. Y ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Lleva un lado! ¡Oh! ¡Porque, porquitábel! ¡Bail! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Paramos un momento! Quietos, ¿dónde estáis? Las dos parejas que están pillando, que vayan al centro. Bien, ¿quién pilla a quién? ¡Vale! ¿Y vosotros dos lo tenéis claro? ¡Vale! Pues ahora lo que vamos a hacer es algo un poco diferente. Y es el mismo juego, pero en lugar de estar así de pie, nos vamos a poner tumbados uno al lado del otro con la cabeza hacia el centro. ¿Hacia dónde? ¡Hacia el centro! Eh, eh, los que estáis aquí... ¡Ángela! 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 ¡Se pararon un poco! ¡Se pararon un poco! ¡Se pararon un poco! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Ahí, ahí! ¡Pero tú también! ¡Tú pegado a ella! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Bien esa cordia! ¡Es junto, es junto! ¡Bien! ¡Entonces! ¡Oye! ¡Que estéis pegados, Sonia! ¡Os podéis pegar más! ¡Vale! La cuestión es que ahora lo que tenéis que hacer es exactamente igual, pero que tenéis que poneros al lado del otro. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los otros? Pues salen, se levantan y salen corriendo, o también como ha hecho Sonia, que moverse tipo croqueta, o como sea, deslizándose al lado. Ángela, Ángela. Perdona, que me he equivocado. Sí, sí. Bueno, pues Sonia, perdona, Ángela. Gracias. ¡Que memoricemos! Ángela, pues Ángela, como ha hecho Ángela, tipo croqueta. Ángela. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Villega. Villega, vale. Pues nada, así es más fácil porque las fintas son más complejas. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ya! ¡Se queda! Ese se queda, lo pilla al otro, hay que tirarse. ¡Viva! 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 No sé cómo se llama, pero lo dice el primo. ¿Pero qué? Al de verde, que no sé cómo se llama, pero lo dice el primo. ¡Viva! No se enteraba, eh. Ya, ya. Tampoco le ha dado tiempo, eh. No te ha quedado tú que ir corriendo. No, pero si es que no se entera, porque sale corriendo. ¡Viva! 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 Estos no ha habido croqueta todavía, eh! Que no han tenido croqueta. ¡Viva! Sí, pero bueno, ahí ha habido por ejemplo una... ¡P�ono! ¿A dónde estáis? ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! 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 ¡Que se la llevan a María! Vosotros os podéis sentar. O quedar fuera. O sentar y o quedar fuera. Yo he dicho que pasen y se sienten. Si, si, pero que se sienten porque no se quedan en medio. Porque se han quedado atónitos Andrés. ¡Ambímpas! ¡Oh, no! ¡Oh, no!